En los últimos tiempos, el rey Felipe VI ha quedado en medio de rumores de una supuesta infidelidad y, por ello, la reina Leticia ha decidido hacer algo al respecto. A fin de evitar posibles engaños, la Royal pretende que no se repita la historia de Doña Sofía con Don Juan Carlos. No es la primera vez que el rey Felipe queda involucrado en un presunto romance secreto. Uno de los últimos rumores ha tenido como protagonista a Adriana Avenia, una presentadora televisiva que habría intentado conquistar al monarca en más de una ocasión. Por este motivo, la reina Leticia se ha encargado de suprimir cualquier situación que haga peligrar su matrimonio. Según ha trascendido, Doña Leticia ha decidido vetar en todas las repeticiones a la presentadora, actriz y escritora oriunda de Zaragoza, quien pudo haberse visto con su esposo a sus espaldas. Cabe recordar que no es esta la primera vez que el nombre de Don Felipe queda en medio de este tipo de rumores. La reina Leticia busca así evitar que se repita la misma historia que ha vivido Doña Sofía con Don Juan Carlos, cuyas infidelidades hacia su esposa parecen haber sido moneda corriente durante todo su matrimonio. Por ello, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía pretende anticiparse a cualquier escenario desafortunado.